El corazón de Omar García Harfuch, ¿tiene dueña? El corazón de Omar Harfuch, ¿tiene dueña? Ah, tengo muchos seres queridos. Definitivamente, si hay seguridad en la ciudad, pues hay estabilidad y la estabilidad trae desarrollo y el desarrollo y bienestar para todas y todos. Hay gente que lucha en contra de la injusticia social desde una aula de clases, desde un consultorio médico. A mí me tocó hacerlo desde la policía y me siento sumamente orgulloso de haberlo hecho. Pues yo no veo al jefe de gobierno ni diciendo eso ni haciendo eso. Entiendo que cuando hay una contienda como esta o un proceso interno como este que ha sido bastante dinámico y bastante agitado, pues personas externas aprovechen para buscarnos dividir. Obviamente hay alcaldías que mencionan mucho el tema de seguridad, está bien, pero quien investiga pues es la fiscalía, quien realiza cateos es la fiscalía con la policía. Donde decidí participar es porque creo que mi mayor aportación al país puede ser aquí en la ciudad. O sea, de ocho encuestas sumamente serias que se han publicado, todas nos ponen arriba de 11 puntos, todas. Hago ejercicio todas las mañanas, bueno, casi todas las mañanas, por lo menos cuatro veces a la semana. No salgo mucho, no salgo a conciertos, no salgo a nada. ¿El corazón de Omar García Harfuch tiene dueña? Tengo muchos seres queridos, obviamente por lo mismo de mi trabajo, pues nunca, casi no hablo de mis niñas, de mis hijas, en pocas palabras. Pero sí, pues tengo muchos seres queridos que me quieren muchísimo y que ocupan gran parte de mi corazón.